...pasar a reconocer primero el esfuerzo de todos los que contribuyeron a alcanzar un consenso, esto no ha sido fácil, sobre todo no ha sido completamente rápido, constitucional del orden democrático. Recordando las resoluciones, condenar enérgicamente el golpe de Estado en contra del gobierno constitucional de Honduras y la detención arbitraria y expulsión del presidente constitucional José Manuel Zelaya Rosales que produjo la alteración inconstitucional del orden democrático. De 72 horas, la Asamblea General Extraordinaria ha aprobado. Invito al presidente constitucional... ... Gracias.